Tú te topas con Roque Espaillat y lo que te dice es que Luis Abinader tiene un acuerdo con la ONU. Ahora, ¿qué país de América Latina y del mundo se quiere tirar a la ONU de enemigo? La mayor expresión de avance en los últimos 100 años se ha dado a través de la ONU. Pero, ¿qué argumento tú tienes para decirle a un presidente en su cara que él le está vendiendo el país a las fuerzas extranjeras? O sea, tú tienes que tener base sólida que sustente en el debate.